Para continuar con el curso de nube privada virtualizada en Windows 10 nos iremos al menú principal que hay en la parte superior izquierda y luego al centro de paquetes para instalar las aplicaciones donde descargaremos e instalaremos Audio Station el cual será como nuestro Spotify, presionando a instalar Luego hacemos lo mismo con Synology Photos el cual será como nuestro Google Photos y también Video Station, el cual será como nuestro propio Netflix También tiene diversas aplicaciones que podrás instalar en tu servidor según tus necesidades Luego nos iremos al menú principal y aquí podemos ver las aplicaciones que instalamos anteriormente Nos iremos a File Station y aquí podemos ver las carpetas que se crearon para estas aplicaciones En Home, Administrador, Photos, Photo Library cargué diferentes fotos para luego verlas en nuestra aplicación de fotos En la carpeta Music, cargaremos unos sonidos como ejemplo Y en Video, ya cargué algunos videos del canal Ahora, iremos a las aplicaciones En Synology Photos, podrás ver las fotos que cargamos donde tendrás la opción de cargar más fotos o reproducir como presentación En Audio Station, podemos ver la música que cargamos donde también puedes ir ordenando a tu gusto Y finalmente en Video Station, en Películas, podemos ver los videos que cargué Y tienes diferentes carpetas que puedes asignar en configuración Así, puedes indexar las diferentes carpetas donde tengas videos en tu ordenador También, podrás indagar en las diferentes aplicaciones que tiene tu NAS Synology casero La ventaja de estas aplicaciones es que puedes verlas desde cualquier parte de tu red hogareña Y existen aplicaciones para el smartphone Para ingresar desde cualquier ordenador en nuestra red hogareña lo haremos tecleando la dirección IP de nuestro servidor casero en la barra de direcciones de tu navegador web donde pedirá el usuario y clave para ingresar al servidor NAS Y bueno, desde aquí puedes ejecutar el sistema como si fuera un ordenador más Para ingresar desde un smartphone puedes seguir el mismo camino a través de un navegador web Así se verá el menú en un teléfono si no tienes el sitio para computadoras activado donde nos aparecerá este menú de inicio de sesión Tecleamos el usuario y contraseña para ingresar Podremos verificar diversos parámetros como usuarios y grupo carpetas compartidas administrador de almacenamiento y así varias funciones Una de las cosas más importantes de esta vista es que podemos verificar las aplicaciones disponibles para nuestro smartphone Aunque algunas, dependiendo del modelo, estarán o no disponibles Por ejemplo, podemos ver DS File Donde nos permitirá navegar entre las carpetas de archivos que tenemos en nuestro NAS Signology Para lo cual, para poder ingresar nos pedirá la dirección IP de nuestro servidor El usuario y la contraseña y de este modo podremos ingresar fácilmente a navegar entre las carpetas Y de este modo puedes verificar las diferentes aplicaciones disponibles En la TV podemos efectuar el mismo modo Ingresar ya sea a través del navegador de internet o también apoyarse con las aplicaciones disponibles En este caso probaré DS Video Y selectaremos un video que tengo subido Y así fácilmente puedes tener tu propio catálogo de películas para compartir con la familia Esto fue un ejemplo Pero como te mostré en el video hay diversas aplicaciones a las que le puedes dar un buen uso Ahora nos quedaría habilitar un servidor VPN para poder ingresar desde cualquier parte del mundo a nuestro servidor hogareño Pero eso lo dejaremos para un próximo episodio Y recuerden que si quieren apoyar mi trabajo les dejaré un link a un archivo de imagen con el sistema listo Windows 10 más la nube privada virtualizada para que la puedan descargar y evitar la mayoría de los pasos de este curso Y tú, ¿Has logrado configurar correctamente tu nube privada hasta aquí? Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!